¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! Bien, ¿Uliana está? Bueno, no lo está. ¿No? ¿Cómo es eso? Pero qué chica tan alegre y risueña. ¿Se enfermó? Ok, eso es perfecto. Vamos, Uliana, más fuerte. Golpea en el medio. Oye, no puedo creer lo que pasó ayer, en serio. Estoy aburrida. Quiero irme. No quiero venir más a la escuela. ¿Por qué no nos vamos a otro lado? Profesora aterradora 3D. ¡Buenos días, Missy! Ok, denme ahora sus teléfonos. ¡No hagan ruido! ¡Vamos, vamos! Tu teléfono. Es un teléfono, un iPhone. Tu teléfono. Mira. Solo mira. ¡Hola! ¿Ya me los dieron? ¿Y si los encuentro todos? Hola, abuela. Se llevaron todos mis teléfonos. Ahora tengo todos sus teléfonos. Solo cinco minutos. Oye, no entiendo. ¿A dónde vas? La clase termina en cinco minutos. ¿Y qué? Son cinco minutos completos. Agarra tus libros de texto y anota la tarea. Nunca había tenido tanta tarea en mi vida. La terminaré mañana. Oye, ¿dónde están tus libros de texto? Termina tu tarea primero. ¿Qué hay de ir a dormir, Missy? ¿Cuál es el problema? Aún tienes cinco minutos hasta la medianoche. Ok. Biología. Te estoy mirando. Oye, no dormí nada de nada. ¡No puede ser! ¡No dormí nada! ¿Por qué fue necesario cerrar el jardín de niños por la cuarentena hoy? ¿Qué están mirando? ¿Viene al colegio con niños? Un punto menos. ¿Alguna otra pregunta? ¡Mamá, estoy aburrida! No lo sé. Aquí tienes. Ponles malas notas. Ok. ¡Mamá! Estoy cansada. Ven aquí. Siéntate en mi sillón. ¡Guau! ¡Mamá, tengo hambre! Mamá, ¿puedo ver un agujero aquí? ¡Qué raro! Hay fuga de aire. Mamá, 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 mamá. Hoy vamos a tener una prueba. Una prueba. Una prueba. Una prueba. Me atasqué. ¿Una prueba? Ni siquiera estudié para esto. Una mala nota más y estaré en problemas. Rayos, debo comer. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, quiero una manzana! ¿Qué? ¡Oh, por fin! ¡Dásela, Nikita! ¿Y por qué, Nikita? Ni siquiera hice nada. Dale una manzana a mi hija y te daré una nota excelente en el examen. ¡Claro! ¡Toma esto! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! No, otra vez no. ¡Guau! ¿Qué es eso? Hoy les presentaré a mis nuevos amigos, Rainbow Corns, donde nace el arco iris y viven los mágicos unicornios de peluche. Hay gatitos, perros, aves exóticas también, animales tropicales y todos tienen un cuerno mágico. También tienen accesorios interactivos y habilidades especiales. ¡Quiero, quiero uno! Yo también quiero uno. Tengo muchos peluches, pero estos son especiales. Son tan lindos, increíblemente suaves y huelen increíblemente delicioso. Y también tienen muchas sorpresas adentro. ¡Sí! Shusha, obtienes una nota excelente. ¡Qué presumida! ¡Bien, sigan corriendo, perezosos! Deben estar en su mejor forma como yo. ¡Bien, sigan corriendo, perezosos! ¡Bien! Fat teacher. ¡Una! ¡Due! ¡Tres! 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 ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡No te detengas! ¡Genial, debilucho! ¡Hagan una fila! Hoy aprenderemos defensa personal. Aquí tenemos un saco de boxeo. Voy a ponerlo. No comas. O tal vez no lo haré. Nikita, ven aquí. Bien, Nikita. ¡Vamos, salta! ¿Por qué? Veamos si puedes colgarte de la barra horizontal. Si lo haces por 20 minutos, te daré una nota excelente. Un momento. Ok, es perfecto. Vamos, Juliana. Necesitas más fuerza. Golpea justo en el medio. Hola, queridos niños. Profesora, la mejor amiga. Bien, Juliana está. Bueno, no lo está. ¿No? ¿Cómo es eso? Pero qué chica tan alegre y risueña. ¿Se enfermó? Vamos a visitarla entonces. Vamos, vamos. Bueno, esto es muy cómodo. ¿Qué más puedo decir? ¡Yo me largo! Oye, espérame. ¿Ya terminaste tus experimentos, hija? Debo ir a trabajar. Ok, me voy. ¿Esta ya es su última clase? Preparémonos para irnos tranquilamente entonces. Saldremos por la ventana. El director está dando vueltas por los pasillos. ¿A dónde? ¿No entiendes? Nos vamos a casa. Será nuestro secreto. Pero no está bien. Demasiado tarde. Nikita, ya eres parte de esto. Te firmé con la cámara justo cuando aceptaste. Si me llevan, los llevaré a todos conmigo. Vámonos ahora. ¿Estás segura la cuerda? No sé nada de esa cuerda. Dejemos que Nikita vaya primero. No importa. ¿Qué? No se trata de ti. Tú vas primero. Nosotras iremos después. Vamos. Bueno, podemos usar la puerta ahora. Vamos. ¿Y Nikita? ¿Qué día tan maravilloso tenemos hoy? Profesora negociante. Miren, tengo esto para ustedes. Esto es para ti. Y esto para ti. Vaya, gracias. Y esto es para ti. Tenemos nuevo uniforme. Wow, genial. Qué bueno. Ahora cada uno me dará 100 dólares. ¿En serio? ¿Por esta camiseta? No, gracias. No la quiero entonces. Oye, ¿qué quieres decir? Ya te lo has puesto. Ya está usado. ¿Cómo devolveré esto? Así que vamos. Te la vendo por 100 dólares. Perfecto. Perfecto. Ahora tú. Oh, genial. Necesito otras 56 camisetas. Bien, bien. ¿Y me darás una excelente nota final? Sí, sí. Tendrás tu excelente nota. La primera camiseta está lista. Aquí la tienes. Vamos ahora con la sec...